Un gran abrazo para todos los televidentes, como siempre es un placer estar con ustedes a través de nuestro canal comunitario TeleZapatoca. Hoy tenemos invitado al doctor José Alfredo Díaz, director seccional de la DIAN en el departamento de Santander, que ha trasladado la oficina del municipio de Zapatoca para hacer una importante socialización, actualización del RUD y sobre el tema de la declaración de renta de personas naturales. Doctor, bienvenido a TeleZapatoca, que grato saludarlo, bienvenido. Omar, muchísimas gracias y a TeleZapatoca por la oportunidad de dirigirnos a nuestros contribuyentes en Zapatoca, en Betulia, en Galán, en los municipios vecinos, para señalar que el martes comenzaron los vencimientos de la declaración de renta de personas naturales y que en general todos los comerciantes de Zapatoca estamos obligados a presentar declaración de renta, los tenderos, los industriales, todos los que tenemos una actividad económica y en general quienes en el año 2013 tuvimos ingresos superiores a 37 millones 577 mil, estamos obligados a presentar declaración de renta. Igualmente quienes tenemos un patrimonio bruto superior a 120 millones de pesos también, cuando las consignaciones bancarias en el año 2013 superaron 120 millones de pesos, también estamos obligados, si las compras y los consumos superan 75 millones de pesos también estamos obligados y los responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas. Entonces el propósito por el que estamos hoy acá es, dentro del modelo de gestión Santander Cabales, acercar la diana a los contribuyentes para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones de una manera sencilla, de una manera fácil, en general ayudando para que cumplan las obligaciones tributarias sin que haya lugar a sanciones. El propósito es que nadie de Zapatoca se quede sin declarar que no debamos sancionar a nadie de Zapatoca, no recaudar por sanciones sino que sea por el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Doctor, ¿cómo sabe una persona que tiene que declarar? Bueno, los asalariados, el patrono les expide un certificado de ingresos y retenciones y ahí está el valor de los ingresos del año. Pero además, cuando prestamos servicios, los pagadores nos expiden certificados de ingresos y retenciones y en general cada persona sabe lo que recibió por dividendo, lo que recibió por arriendo, lo que recibió por donaciones, lo que recibió por ventas, en el caso de las tiendas, pues ellos llevan su contabilidad o llevan un libro fiscal. En general, la persona tiene un conocimiento de cuáles fueron sus ingresos, si recibió alguna herencia y si esos ingresos superan 37 millones, es necesario presentar una declaración de renta. ¿Esto basta cuándo? Y si yo no declaro en ese tiempo estipulado, ¿qué pasa? Sí, muy buena pregunta, Omar, porque es una bonita función social que ustedes desarrollan de decirle a la gente oportunamente, a los contribuyentes, qué es lo que ocurre, cuál es la consecuencia si no cumplimos. Los plazos iniciaron el 12 de agosto, ayer. Con los dígitos, consultando la cédula, los dos últimos dígitos de la cédula, entonces comenzamos con 01, 02 y así iremos hasta el 22 de octubre, que serán los dígitos 00 y 99. Si declaramos, pues cumplimos con una obligación, aportamos para los recursos públicos, de hecho este año giramos a Zapatoca 3 mil millones de pesos, el año pasado, 2013, igualmente a Betulia, digamos que los dineros de los contribuyentes están aquí en Zapatoca, se quedan aquí en Zapatoca para salud, educación, agua potable, digamos que cumple uno con un deber. Pero además, si no cumplimos con la obligación, las sanciones sí son muy fuertes. Digamos que la sanción mínima para iniciar son 275 mil pesos, es la sanción mínima. Pero a partir de ahí hay 5% sobre el valor del impuesto por cada mes o fracción de mes de retardo, intereses de mora que van hasta el 29%. Si se insiste en no declarar la sanción es el 20% de las consignaciones bancarias o el 20% de los ingresos que la DIAN le pruebe, es decir, alguien tiene 100 millones de ingresos, pues la sanción será 20 millones, o sea, la sanción es muy fuerte. Por eso nosotros no queremos que haya sancionados, que el recaudo no se haga por sanciones, por eso estamos hoy en Zapatoca acá. Incluso, Omar, algunos declaran y les queda saldo a favor, porque el impuesto es cero. Hasta 29 millones de pesos de ingresos, el impuesto es cero en Colombia. 29 millones de utilidades para un comerciante, el impuesto es cero. Y si tiene retenciones, le va a quedar un saldo a favor, y la DIAN también se lo gira a la cuenta que el contiguiente nos señale. Correcto, o sea, eso significa, doctor, que los que tenemos que declarar, no todos tienen que pagar. No, no todos tienen que pagar. Todos los que declaren, pero sus utilidades sean inferiores a 29 millones de pesos o sus ingresos sean inferiores a 29 millones de pesos, el impuesto es cero. O sea, no van a pagar. Pero si además les practicaron alguna retención, esa retención les queda como saldo a favor. O sea, que declarar puede ser tener un ahorro en la DIAN. Correcto. Bueno, doctor, aquí le quedo a Zapatoca. Yo tengo que declarar qué documentos tengo que presentar y a dónde me debo acercar. Bien, para presentar la declaración hay, digamos, tres formas de hacerlo. Una es, nosotros acá les entregamos un formulario gratuito para que lo elaboren de papel, lo lleven al banco y es suficiente. Con eso presentan la declaración. Nosotros no preferimos que no sea de papel por el tema de la ecología y demás. Entonces, por eso también tenemos en la página de la DIAN, ingresamos, ubicamos el formulario, lo diligenciamos, el formulario es muy sencillo, hasta 126 millones de ingresos, el formulario es muy sencillo, solo se diligencian tres renglones. Para los comerciantes que tienen ingresos hasta 729 millones de pesos, también el formulario es muy sencillo, son tres renglones. Lo diligencian, lo imprimen, lo llevan al banco y lo presentan. Y los que tienen firma digital, esto es una firma electrónica, que no hace falta hacer el manuscrito, sino que uno lo firma con un archivo digital. Entonces, lo preparan en la página de la DIAN, colocan su firma digital y lo envían por internet y no tienen que ir ni al banco, ni a la DIAN, ni a ninguna parte. Declaramos siempre con copia del registro único tributario. Para obtener el registro único tributario que estamos aquí prestando el servicio en Zapatoca, solamente hay que llevar copia de la cédula, simple, sin autenticar y nada más. Y los comerciantes copian la cédula más el registro de inscripción en Cámara de Comercio. El registro es gratuito, no tiene ningún costo, nos ahorramos el desplazamiento a Bucaramanga, los hoteles, el tiempo y por eso estamos hoy en Zapatoca prestando ese servicio. Estamos hablando con el doctor José Alfredo Díaz, director seccional de la DIAN en el departamento de Santander. Precisamente miércoles y jueves, usted en el municipio de Zapatoca, una labor importantísima donde la gente se acercó a recibir la información y la actualización del RU, que es muy importante. Sí, justamente se prestaron los servicios de inscripción en el registro único tributario, actualización del RU, expedición de firmas con mecanismo digital para los que están obligados, autorización de facturación, resolver las consultas a que hubieran podido darse. En todo caso, pues es el propósito de acercar la DIAN a los contribuyentes para que los contribuyentes se acerquen al país y cumplan formalmente, oportunamente, cabalmente, sin sanciones. Correcto. Bueno, estamos hablando sobre el tema de la declaración de renta a personas naturales año grabable 2013. Bueno, doctor, esto inició el pasado 12 de agosto. ¿Hasta cuándo va? Va hasta el 22 de octubre, de acuerdo con el número de la cédula. Sin embargo, Omar, gracias a ustedes por esta bonita función social que cumplen divulgando el tema. El llamado es que no dejen para irnos hasta el 22 de octubre a los que se les vencen esos plazos, porque en todo caso puede haber mucha fila, aglomeración, el sistema se puede congestionar. Entonces, es mejor ir haciéndolo paulatinamente y no esperar hasta la fecha límite. Doctor, una pregunta clave. Si yo tengo que declarar, ¿no declaro la DIAN-MIUVIC? Sí. Realmente la DIAN ya recibió la información de todos los que deben reportar. Nosotros recibimos información ya de las notarías, las secretarías de tránsito, vehículos, bueno, notarías, todo el sector financiero, las secretarías de Hacienda, todas las personas jurídicas y naturales. En general, hoy ya sabemos un contribuyente cuántos ingresos recibió, cuántos depósitos tiene en cuentas bancarias, cuáles fueron sus saldos, los consumos, los activos, las compras, los inmuebles. En general, la DIAN ya tiene la información. Es más, los contribuyentes hoy pueden ingresar a la página de la DIAN y consultar cuál es la información que la DIAN tiene de ellos, las retenciones que le practicaron. Y nosotros, Omar, esperamos que en unos dos años podamos entregarle al declarante la declaración sugerida. Es decir, que uno puede decirle a Omar, mire, esto es lo que la DIAN tiene de información suya, estos son sus ingresos, sus pasivos, sus activos, sus retenciones, es la declaración que le sugerimos. Si está todo ahí, fírmela y nada más, y si hace falta algo, la complementa y entrega. Es lo que esperamos a futuro. Pero hoy la DIAN ya tiene la información. ¿Declarar beneficia al declarante, valga la redundancia? Sí, declarar primero. Uno tiene una función social en la vida y es ayudar a la comunidad. Y con los recursos que se pagan, se ayuda a la comunidad. En Zapatoca, con los impuestos nacionales se pagan los maestros, el funcionamiento de las escuelas, las rutas de los buses escolares, la media, el almuerzo, la matrícula de los estudiantes, los libros, los uniformes. En general hay universalización de la educación y todo se hace gracias a que se pagan los impuestos. Esa es la convicción que le queda a uno de ser cabal y cumplir adecuadamente. Pero también, Omar, la persona que declara, primero, tiene más credibilidad para un crédito en el sector financiero porque ellos evalúan la capacidad económica con las declaraciones. Si alguien va a obtener la visa para ir a otro país, pues entonces siempre le miran su declaración. En general, para tener operaciones comerciales con otros empresarios, pues el empresario mira la declaración. Porque si alguien no declara, lo que dice es, bueno, entonces usted tiene menos de 37 millones y menos de 120 de patrimonio. Entonces, pues no tengo como toda la confianza para saber con quién tengo relaciones comerciales. Entonces, declarar tiene muchas posibilidades. Ahora, Omar, los que tienen saldo a favor, declarar lo que significa es que les van a devolver un valor a la cuenta que el continente indique. O sea que para muchos es una buena noticia declarar. Bueno, doctor José Alfredo Díaz, director seccional de la DIANA en el departamento de Santander. Agradecerle su presencia acá en el municipio de Zapatoca. Qué bueno que haya hecho presencia en el municipio porque es algo que beneficia, por supuesto, a los contribuyentes, a los que tienen que declarar. Y bueno, esperemos que se cumpla el objetivo claro que arrancó precisamente el pasado 12 de agosto y que va hasta el 22 de octubre de este año 2014. Hay que declarar, es una ley nacional y aparte de eso usted pues evita sanciones que puedan llegar más adelante. Doctor, muchas gracias. Sí, Omar, gracias a usted por la invitación. Realmente el propósito es acercarnos a los municipios. Vinimos a Zapatoca, en Santander Cabal. Hoy estamos y esta semana prestamos los servicios. Y estaremos acá cuando nos inviten, cuando haya que hacer divulgación, cuando haya que hacer capacitación. Ese es el modelo, llegar a los contribuyentes para que cumplan oportuna y adecuadamente. Y ustedes qué bueno que hagan la divulgación y que se hace oportuna. Y yo sé que con este mensaje le están evitando muchas sanciones y al menos 275 mil pesos a los contribuyentes. Así es. Un abrazo para todos. Les informó Omar Duarte García. Hasta la próxima semana. Pásenla bien.